Bueno, con Alejandro González y Álvaro Mecén, un honor para Buzón de Rodrigo reunirlos, que me hable un poco del sentimiento de estar en una noche de centenaria, la Liga Deportiva de la Jolencia, y ustedes han pertenecido a esta historia. Yo me sentí bastante conmobido, especialmente por el gran apoyo de la defunción, el ambiente muy bonito, me parece que fue un accidente. Correcto, Álvaro. Sí, yo comparto las palabras de Alejandro, es un cúmulo de emociones, hacer un repaso de muchas cosas que yo desconocía, las vi a través del video, las vi a través de un chat que se abrió, conocer cosas de las otras generaciones muy buenas, y no, yo creo que hoy cerró el marco de algo que ha sido la Liga durante muchos años, la historia que hay aquí detrás de todo esto. Alejandro, bueno, perteneciste a una época lindísima de la Liga, con títulos, enfrentar a grandes equipos como Rearplay, o sea, hábleme de esa época tan linda que vos viste. No, realmente en los 80 tuvimos un gran equipo, tal vez tuvimos, no tuvimos tanta suerte, merecíamos por lo menos unos 5 o 6 campeonatos, era un gran equipo, grandes compañeros, vi jugar a uno de los más grandes que he visto, los más grandes que he visto yo, que no he visto los de atrás, pero absurdo, no me parece. Ajá, correcto. Cuando está aquí, me ayudó a ver esta época. ¿Viste esa época como chiquillo? Sí, a mi papá, yo le contaba a Alejandro que mi papá me traía, había la granería sur, norte más bien, donde había un marcador, había solo el primer anillo en el estadio, íbamos los domingos a misa de 9, y después veníamos al estadio. Esa época me impactó, o sea, me dejó a mí, y yo después nos íbamos a la casa, y las tardes hacíamos la mejenga, entonces yo jugaba a Alejandro González, entonces yo me ponía las medias. Esta era mi ficha. Yo jugaba en la Liga Menor. Y yo nunca me voy a olvidar, siempre voy a agradecer de lo que Alejandro le dijo a José, de que me llevara a mí a los partidos amistosos, ya que se me complicaba algunos partidos de la noche. Entonces eso se lo voy a agradecer mucho. Correcto. Háblame tú de época, Álvaro, también muy exitosa. Sí, sí, yo creo que fue una generación. Yo creo que el fútbol ha tenido una variación. Cada vez más rápida. O sea, las décadas, antes era una década, ahora se han ido acortando. Yo creo que la tecnología, creo que todo el equipamiento, todas las condiciones, la infraestructura que hay ahora, favorecen a eso. Yo creo que nosotros vivimos ese cambio. Los mundiales favorecieron mucho. Pero vinieron entrenadores con mucho conocimiento. Se comenzaron a desarrollar métodos de entrenamiento muy buenos. Correcto. Ya nosotros teníamos una base, un apoyo de un conocimiento. Sí, sí. Y ya estaba dando ese paso a lo profesional, como fue Italia 90. siempre de vivir agradecido con la generación que lo impulsó y con toda la gente que hizo ese cambio. La verdad que es muy agradecido y afortunado de haber vivido ese cambio. Correcto. Ya se empezó a tocar, ya a vivir poco a poco con los checos, ese cambio, y después ya verlo, ya transformado en ellos también. Yo vi la transformación de la liga en un equipo. Me seleccionaba una vez al día y lo único que les hacía eran cinco minutos de entrenamiento y lo tiró. Eso era lo único que les hacía. Y a veces se empezaba cuatro veces. Correcto. A pasar a los checos y ya era un entrenamiento diferente, con física, un poco más profesional. Y bueno, a veces Álvaro, llegaron los noventas y ya iba a Italia con participación de Costa Rica en Italia 90. Se abren las puertas, hay escenarios, y si bien ya es atractivo el país para que hay tanto entrenadores como jugadores y para exportar. Entonces, hay un cambio ahí y en el 2000 para acá todavía hay otros. Correcto, sí. Bueno, muchas gracias por la entrevista y bueno, yo creo que viene el futuro muy bueno para la liga. Hay una cosa que yo quería aportar eso que decía Alejandro y lo que hablábamos de toda la tecnología, todo lo que es la infraestructura y todo lo que ha hecho cambiar. Pero hay algo que no que no se puede dejar pasar. El conocimiento es el que le da vida a todo eso. Y eso, yo creo que todos los clubes tienen que tomar en cuenta. La gente que ha jugado es la que impulsa a la que viene, la que vendrá, es la que impulsa a la siguiente. Porque ese conocimiento es parte de la transformación que le da éxito a un club y en esa generación que destruyó en los 80 y obtuvo un conocimiento muy importante que fue el que comenzó a impulsar a mi parecer. Correcto, gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias.